Bienvenidos a la información, les contamos que dos funcionarios de la agencia tributaria española ratificaron ante el juez que investiga a Shakira por fraude fiscal. La cantante colombiana no pagó la media bobadita de 14,5 millones de euros, claro que para ella es como sacarle el pelo a un gato, es decir, unos 16 millones de dólares a las autoridades españolas entre 2012 y 2014, es decir, Shakira se está haciendo la ciega, sorda y muda. Fuentes jurídicas informaron que los dos peritos ratificaron ante el juzgado de instrucción número 2 de la localidad española de Esplugues, el informe que remitieron a la Fiscalía y con el que alertaron que el artista habría estado evadiendo el pago del impuesto sobre la reina de las personas y sobre la renta de las personas físicas. En declaración de carácter técnico estuvieron presentes el abogado de Shakira, José Ángel González Franco, así como Diego Artacho y Arnau Sumetra, quienes representan al asesor fiscal de la cantante en Estados Unidos, también imputado en la causa abierta a distancia de una querella del Ministerio Público. La Fiscalía acusa tanto a la cantante como a su asesor en el país norteamericano de seis delitos fiscales por haber defraudado presuntamente 14,5 millones de euros, unos 16 millones de dólares al simular no recibir o no decir la verdad que vivía en España y ocultar estos ingresos mediante un entramado societario en 2012, 2013 y 2014. Sin embargo, cuando fue citada a declarar en el pasado junio, Shakira recordó que ya hubo unos 20 millones de euros, unos 22 millones de dólares correspondientes a las deudas e intereses del 2011, así como 14,5 millones, unos 16 millones de dólares, lo que reclamaban los ejercicios siguientes y defendió que en esas fechas no tenía obligación tributaria en España. La cantante, quien respondió únicamente a las preguntas del abogado, también afirmó que solo fijó su residencia en Esplugues de Lóbregat en 2015, cuando dio a luz a su segundo hijo y que hasta entonces eso únicamente realizó visitas puntuales debido a la relación sentimental con el ex futbolista o con el futbolista del Barcelona, Gerard Piqué. Shakira así alegó además que sus ausencias no eran esporádicas, como señala la Fiscalía, sino que realmente residía en el extranjero, ya que mantenía una agenda de conciertos internacional y participaba en el programa televisivo The Boys en Estados Unidos. Por su parte, el asesor fiscal, quien declaró en septiembre, dijo al juez que desconocía si el artista realmente vivía en España, pero señaló que según él consta que residía en Bahamas en 2002 y 2014. Pese a todas estas supuestas verdades que dijo Shakira, dijo que también consultaron con la agencia tributaria española para saber si la cantante estaba obligada a declarar su IRPF y que fueron informados solamente que era lo necesario si pasaba más de 183 días en el país. Dicho esto, argumentó también que vivía en Nueva York y no tiene constancia de donde se encuentra Shakira en cada momento, por lo que ni se sabe ni se puede saber si el artista pasó más de 183 días en España. Según la querella de la Fiscalía, la artista colombiana creó un plan con el objetivo de no pagar a Hacienda ni el impuesto sobre la renta de las personas, ni el patrimonio, ni sabemos si lo logró gracias a una red de empresas radicadas en paraísos fiscales que eran formalmente las titulares de los ingresos que percibía. La Fiscalía también acusa a la barranquillera de emplear un esquema con el que se le vio el deseo de no tributar a saliendas que vivía de una manera habitual en España, a excepción de sus salidas por cumplir sus compromisos profesionales y actividades de ocio. El Ministerio Público subraya que Shakira canalizó movimientos de capital generado con la actividad profesional como actuaciones musicales o comercialización de perfumes con su nombre a través de las empresas ubicadas en Islas Virgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo. Ay Shakira, vaya y pague la platica para que siga haciendo sus conciertos en todo el mundo y esto no le afecte a su carrera musical. Ayúdenos a compartir esta información, regálenos un like si les gustó este contenido y ayúdenos a compartir en sus redes sociales, active la campanita roja de notificaciones y bueno, muchas gracias por el apoyo, nos escuchamos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!